Voy a darles un contexto amplio de por qué estamos aquí. Mi nombre es María José Vázquez, como les había dicho, yo soy la líder del Círculo Finactiva y esta iniciativa del Bootcamp es una de las muchas iniciativas que tenemos desde el Círculo Finactiva para que ustedes puedan aprender, para que puedan formarse en temas muy importantes para su empresa y para que la puedan llevar al siguiente nivel y que escale de manera sostenible. Listo, no, nada, yo aquí les vuelvo a dar la bienvenida. Hoy tenemos a Eric con nosotros. Eric ya se va a presentar, que les cuente quién es y por qué también está acá hablándonos de este tema tan importante, pero les voy a dar primero dos instrucciones muy fáciles. La primera es que mantengan por favor su micrófono cerrado para que no tengamos pues como mucha bulla externa que nos pueda distraer. Y dos, si quieren hacer alguna pregunta mientras Eric está hablando, mientras Eric nos está dando esta charla, la pueden hacer a través del chat o la pueden levantar la mano y yo les doy paso para que puedan activar su micrófono y nos hagan la pregunta que tienen. Entonces, nada, esas son como las dos instrucciones principales. Y aquí voy a estar yo backstage revisando sus preguntas. Si quieren preguntar algo sobre Finactiva, lo que necesiten, estoy acá. Pero ya le voy a dejar este público a Eric para que podamos empezar. Entonces, nada, Eric, bienvenido. Acá ya te doy entrada para que podamos entrar en materia. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Y un saludo muy especial a todas las personas que están en estos momentos entrando a este Bootcamp. Una muy interesante iniciativa de Finactiva para nosotros desde Colombia Fintech. Es realmente motivo de muchísimo orgullo estar acá con una de las empresas más representativas del ecosistema. Y como lo decía María José, mi nombre es Eric Rincón Cárdenas. Yo soy abogado. En la actualidad soy profesor asociado de la Universidad del Rosario y además de eso, presidente de Colombia Fintech, que es la agremiación que aglutina las diferentes empresas que están desarrollando tecnología financiera en Colombia. Y por supuesto, creo que aquí lo más importante es destacar el papel que ha tenido el factoring y especialmente los sistemas electrónicos de negociación de la factura para el desarrollo de todo el ecosistema de tecnología financiera en el país. Pero precisamente yo he preparado una presentación que sigue un poco los parámetros que hemos venido trabajando desde el Bootcamp de Finactiva. Y esta presentación tiene como propósito un poco hablar sobre el factoring electrónico y el desarrollo del Radian. Cómo el Radian viene realmente teniendo un impacto muy importante en el desarrollo operacional en Colombia de las facturas como documentos no solamente tributarios, sino como documentos comerciales. Y esto es importante decirlo porque normalmente la gente tiende a señalar que la factura tiene un contenido exclusivamente tributario. Es decir, como si únicamente el alcance tributario de las facturas fuera importante al momento de abordar la discusión de una factura electrónica. Y no es así. Por supuesto, la factura tiene una importante dimensión tributaria. Tan importante es que en efecto en la actualidad esa dimensión tributaria tiene un desarrollo muy maduro a nivel normativo. Desde hace cerca de 5, 6, 7 años se vienen desarrollando los instrumentos regulatorios, los instrumentos normativos necesarios para que la factura como documento tributario, como documento fiscal tenga un pleno desarrollo en Colombia. Pero además de los temas tributarios, la factura también puede ser negociada comercialmente y por eso se habla de la dimensión comercial de la factura de una dimensión que la convierte en un título valor. Y al ser un título valor, este puede ser negociado en el mercado de manera libre y teniendo en cuenta los principios de circulación de los títulos valores. Y eso es algo que en efecto ocurre con este modelo de facturación. La factura electrónica se ubica y este es un poco el mapa de lo que es el fintech, ¿no? Muchas personas se preguntan, bueno, ¿qué es fintech? Fintech tiene que ver básicamente con ese desarrollo de nuevos modelos de negocio que apalancados en la tecnología permiten transformar productos o servicios financieros tradicionales. Y fíjense ustedes que la definición de fintech nos lleva o nos trae a colación tres elementos que son muy importantes. Uno, el elemento de la innovación, nuevos modelos de negocio. Dos, algo muy importante que es básicamente la tecnología y ojalá tecnología de punta. Nos referimos a esas tecnologías que son propias de la denominada cuarta revolución industrial. Y tres, algo que podríamos denominar como el efecto de la transformación. Es decir, la tecnología al servicio de una transformación de un modelo operacional que antes se hacía de manera física o convencional y que ahora utiliza mucha tecnología. El fintech es muy heterogéneo, es muy amplio desde el punto de vista de su desarrollo. Si ustedes se dan cuenta, cubre segmentos muy diversos. Está el segmento de pagos digitales que tiene allí billeteras, procesadores de pago electrónico, todo lo que tiene que ver con pasarelas de pago y esos facilitadores de pago que permiten conectar la infraestructura financiera tradicional con el sistema o con los diferentes establecimientos de comercio. Pero fintech también puede ser, y en efecto lo es, el rectech. ¿Qué rectech es la definición que se le da fundamentalmente a las denominadas tecnologías que permiten mitigar los riesgos, que permiten moderar, analizar los riesgos vinculados a la información electrónica? Eso es el rectech. Y en Colombia es importante el desarrollo del rectech. El rectech en Colombia tiene un desarrollo muy importante, sobre todo en lo que tiene que ver con conocimiento de cliente, por lo que se conoce como KYC, todo lo que es conocimiento o el Nordic Customer. Y por otro lado está el tema de las acciones o de las actividades AML, todo lo que tiene que ver con las instrumentos, las herramientas o instrumentos antilavado. Bien, todo lo que tiene que ver con el antilavado. Entonces, algo importante es tener eso súper claro. Algo que nosotros consideramos importante al momento de analizar este segmento o todo este desarrollo del fintech es que existe también algo que se conoce como el financiamiento alternativo. Y en el financiamiento alternativo ubicamos los modelos de crédito digital, que básicamente es otorgar crédito a través de medios electrónicos, tanto a personas como a empresas. En los últimos dos años en Colombia se han colocado cerca de 8 millones de créditos digitales, donde el promedio de colocación llega casi a los 250 mil, 300 mil pesos, siendo un gran modelo de inclusión financiera y social en el país, el crédito digital, están además de eso las herramientas de crowdfunding o financiamiento colaborativo, que es básicamente cuando hacemos una vaca y entre los diferentes participantes de esa vaca o de ese financiamiento colaborativo, desarrollamos un proyecto de inversión. En este caso, un proyecto de inversión podría ser en materia de cualquier emprendimiento o cualquier pequeño o mediano negocio. Y esto es muy interesante porque normalmente el crowdfunding le puede llegar a prestar incluso a iniciativas que todavía no tengan ingresos operacionales. Eso es bien importante, ya que pueden existir o coexistir dos modelos, el crowdfunding de capital, que es cuando se participa accionariamente o en las acciones de una determinada sociedad que va a emprender un proyecto, o el crowdfunding de deuda, que es cuando efectivamente se reúne una suma de dinero a efectos de hacer los préstamos respectivos. Están las finanzas empresariales y el e-factoring, que las finanzas empresariales o el e-factoring hace relación a lo que nosotros hemos venido a discutir el día de hoy acá. Y es básicamente existen plataformas que permiten activar sistemas electrónicos de negociación de la factura como un título o valor. No solamente reconociendo la dimensión tributaria que tiene la factura, que en efecto tiene una dimensión tributaria que se encuentra caracterizada por el cumplimiento del artículo 617 del Estatuto Tributario, que es el que nos señala qué elementos debe tener en cuenta una factura de venta en Colombia desde la perspectiva fiscal, sino también desde la perspectiva o desde la dimensión comercial, y es que la factura puede ser negociada para anticipar el pago y que con ese anticipo del pago que se negocia se logre inyectar de liquidez, tener esa liquidez anticipada que necesitan muchas veces los empresarios. Es decir, un empresario que le pagan a 90 o a 60 días, muchas veces tiene obligaciones inmediatas, el pago de la nómina, el pago de proveedores, el pago de capital de trabajo, tiene que seguir con su negocio y no puede esperar a que le paguen la factura dentro de los plazos definidos por el respectivo cliente. Entonces, en ese caso es donde aparece la negociación electrónica de las facturas para lograr anticipar el pago e inyectar de liquidez a las diferentes empresas que están participando en este tipo de modelos. El factoring no es un negocio, digamos así nuevo, y el hecho de que se desarrolle por medios electrónicos, pues es simplemente un fenómeno de la omnicanalidad, de la posibilidad de llevar a diferentes canales transaccionales, incluyendo los canales transaccionales electrónicos, las operaciones de negociación de las facturas. Pero hay algo muy interesante. En los últimos años se ha sido relevante la intervención regulatoria para que el factoring sea desarrollado de manera exclusivamente electrónica. Piénsese que hace algunos años hablar de factoring electrónico, es decir, de la negociación electrónica de la factura de manera electrónica, pues era innecesaria, porque la mayoría, por no decir que todas las facturas se expedían en papel. Entonces, como todas las facturas se expedían en papel, pues obviamente se podía actuar de esa forma. Hoy en día las facturas se pueden expedir de manera completamente electrónica. Se hace alusión a un factoring electrónico, y ese factoring electrónico, por supuesto, tiene unos desarrollos bastante sustanciales en nuestro país. Efectivamente, el hecho de que sea electrónico la operación implicará, entre otras cosas, que también toda su negociación deba surtirse a través de ese canal, de un canal transaccional electrónico. Están las empresas de Insurtec, que es toda la tecnología al servicio de los seguros, donde podemos hablar de microseguros, seguros transaccionales. Están las empresas que hacen trading y mercado de valores a través de medios digitales, y ustedes creo que se han dado cuenta, han visto cómo viene creciendo muchísimo el uso de las herramientas que democratizan el acceso a las soluciones, digámoslo así, del mercado de capitales. Es decir, que yo pueda comprar acciones, no solamente en Colombia, sino también en otros lugares del mundo. Eso ya comienza a ser posible desde algunas aplicaciones en nuestro país. Está el tema de blockchain y criptoactivos, que el blockchain y los cripto son tal vez el elemento más tech del fintech, donde hay mayor desarrollo de tecnología, toda vez que blockchain o la cadena de bloques es una tecnología base que tiene gran, digamoslo así, desarrollo en el mundo, y donde acá en Colombia siempre nosotros nos preciamos de ser el top 5 o el top 10 de los países que más negocian con cripto, y resulta que no tenemos, por ejemplo, aún una regulación clara sobre el tema. Entonces, el tema cripto no es el lugar ni es el escenario, pero es una de las grandes deudas que están pendientes en materia de mejora regulatoria. Está el tema de Imoni y Neobancos, que es básicamente la posibilidad de que existan intermediarios financieros que captan del público y que colocan en el mercado que este tipo de intermediarios prescinden, es decir, no utilizan en lo absoluto la sucursal física del banco. Se prescinde de la sucursal física y, por lo tanto, todas las operaciones se podrán desarrollar de manera completamente electrónica entre ausentes y normalmente son experiencias de gran conveniencia o de gran experiencia para el usuario, es decir, el user experience o la experiencia del usuario es muy destacada en este tipo de plataformas de Neobancos. Y, bueno, hay unos temas transversales al ecosistema fintech que son completamente transversales, como lo son la identidad digital y el tema del open banking. Identidad digital que está básicamente consolidada como una importante parte de lo que podríamos denominar es el proceso de autenticación electrónica de las personas. Uno de los, yo diría que el santo grial en materia de virtualización es precisamente la identidad digital. Cómo logro verificar que una persona es quien dice ser a través de medios electrónicos es tal vez uno de los grandes desafíos que tiene hoy en día nuestra sociedad. Y, finalmente, está el tema del open banking, que es la posibilidad de abrir los datos o de compartir los datos del sistema financiero mediada, obviamente, la autorización del titular de los datos y que esos datos puedan o permitan la creación de nuevos productos o la mitigación de los riesgos que son propios de la información electrónica. Si se dan cuenta, el fintech es muy amplio. Tiene muchísimos segmentos que seguramente algunos de ustedes no conocían. Estos nueve segmentos en los cuales se encuentra repartida la industria son segmentos que, además de eso, tienen normas especiales, cada uno de ellos, salvo el tema cripto. Pero todos y cada uno de ellos tiene ya algún tipo de intervención regulatoria. Algunas de ellas merecen la pena ser revisadas y merecen que haya una nueva vista o, por lo menos, una nueva perspectiva de análisis de esas, de lo que está pasando allí. Pero muchos otros están trabajando de manera adecuada, efectivamente. Ahora bien, el tema de la factura electrónica. La factura electrónica, creo que en eso no vamos a descubrir el agua tibia. Es básicamente un documento que soporta transacciones de venta de bienes y servicios y que facilita la interacción entre los diferentes compradores y los vendedores utilizando internet como medio de distribución. Algo muy interesante es que hace algunos años no era tan claro cómo a través de medios digitales se podía garantizar esa trazabilidad y se podía garantizar ese tipo de transaccionalidad con las facturas. Hoy en día es absolutamente normal, pero hace algunos años se consideraba como una verdadera aberración. Sin embargo, es importante decir que hoy y ayer la factura de venta, de venta de bienes y servicios que facilita la interacción entre compradores y vendedores, pues ya venía siendo utilizada, con lo cual el hecho de que el documento ya hubiera sido emitido implicaba que desde el punto de vista de su trasiego o de ser llevada a medios electrónicos, lo que se necesitaba en medios electrónicos era simplemente darle algún impulso regulatorio que lo ha venido dando la legislación. Y aquí en Colombia no solo es facturar a través de un software, ese creo yo que no es el propósito, es garantizar que la información de facturación esté en línea con la administración tributaria, en este caso con la de DIAN y también con cada uno de los adquirentes de bienes y servicios acá en el mercado. ¿Por qué es importante la factura? Porque facilita y el factoring facilita el financiamiento de las MIPIMES a través del anticipo de las facturas o cuentas por cobrar, que es lo que se conoce como el E-Factoring. El E-Factoring o esa negociación anticipada de las facturas como títulos valores puede llegar a ser uno de los grandes modelos de financiamiento de las pequeñas y medianas empresas acá en Colombia. Y aquí viene una interesante reflexión. ¿Qué pasa con los títulos valores electrónicos? Los títulos valores electrónicos son documentos que deben garantizar dos tipos de seguridades. Por un lado, nos deben garantizar la seguridad desde el punto de vista, digamoslo así, de la emisión. Toda la emisión debería ser garantizada a través de estos modelos. Y en segundo lugar, debería garantizarse la seguridad jurídica en la circulación. La seguridad en la emisión significa que el documento electrónico efectivamente garantice el mensaje de datos o la información electrónica, garantice la posterior consulta. Es decir, que los mensajes de datos garanticen la posterior consulta o la disponibilidad electrónica de la información. Y en ese sentido, los títulos valores electrónicos deben garantizar, son en efecto documentos electrónicos, toda vez que la información electrónica, es decir, los mensajes de datos, pueden permitir su disponibilidad electrónica, es decir, pueden estar disponibles a lo largo del tiempo. Y acá en Colombia, a partir de una ley, que es la ley 527 de 1999, si una información electrónica es susceptible de verificar su posterior consulta, estaremos en presencia de un documento electrónico y ese documento electrónico podrá llegar a tener toda la validez jurídica y probatoria. Pero el documento electrónico va a requerir adicionalmente de algo que se conoce como las firmas. Es decir, que además de que se encuentre la información electrónica susceptible de posterior consulta, se pueda adicionalmente firmar electrónicamente el respectivo documento electrónico contentivo o que contiene la factura electrónica. Las firmas en Colombia pueden ser de dos tipos. Acá en Colombia existen dos grandes clasificaciones de las firmas. Están las denominadas firmas electrónicas, que son básicamente mecanismos técnicos que identifican a una persona y que permiten verificar tanto su autenticidad como su integridad. Un ejemplo de lo que sería una firma electrónica es lo que utiliza la gente con el denominado DocuSign o lo que se utiliza con soluciones como AdopSign, que es la de PDF, o las que utiliza también la gente de, digamos así, de OneSpam, OneSpam que es una solución de origen belga, que también es un modelo de firmado electrónico. Entonces, las firmas electrónicas pueden llegar a ser ese modelo autogenerado donde no se requiere la intervención de un tercero de confianza, como es el caso de las firmas de DocuSign, AdopSign o OneSpam. Pero también podría ser un modelo, la firma electrónica, que se encuentre certificado, es decir, donde sea necesaria la intervención de un tercero, y aquí en Colombia esas son las denominadas firmas digitales. Las firmas digitales son mecanismos técnicos que permiten identificar a la persona y que tienen una presunción de autenticidad e integridad, que significa que se presuma que se invierte la carga de la prueba. Es decir, que yo no puedo señalar que he o que no he realizado una actuación a través de medios, digamos así, que no puedo rechazar el compromiso de suscripción o que no puedo echarme para atrás en la realización de esa operación. Entonces, son dos atributos los que tiene una firma electrónica, autenticidad e integridad, y esos mismos atributos se presumen en la firma digital. La firma digital, para que sea válida, se requiere siempre la intervención de las entidades de certificación digital. Entonces, ustedes van a ver cómo acá en Colombia, por ejemplo, en materia de factura electrónica, la DIAN, la autoridad tributaria, ha tomado la decisión de que cualquier operación sobre facturas deba ser realizada por parte del emisor utilizando certificados de firma digital. O sea, se necesita la intervención de ese tercero de confianza para que la factura, como documento electrónico expedido, sea completamente válido. Y lo hicieron así porque querían fortalecer su modelo de seguridad en la emisión de la respectiva factura electrónica. La seguridad jurídica no solamente es en la emisión, sino que, por ejemplo, ustedes dirán, bueno, pero ese es el caso de las facturas y yo como contribuyente me debo relacionar con la DIAN únicamente con firmas digitales. La respuesta es no. La DIAN establece ese requisito de cara a la factura electrónica como documento tributario y eventualmente como título o valor, pero la relación, por ejemplo, de los contribuyentes, la relación de las personas que están pendientes del recaudo tributario con la DIAN es una relación donde fundamentalmente estaríamos hablando de un tema que es mucho más, por decirlo de alguna forma, que podría llegar a ser verificado de una manera distinta. La firma y la verificación de esta en el caso de una firma digital es mucho más claro porque se depende directamente de la denominada entidad de certificación digital mientras que en una firma electrónica tenemos que entrar a probar en alguna discusión a nivel probatorio si el mecanismo realmente garantiza los diferentes atributos de seguridad. Pero en Colombia coexisten firmas electrónicas y firmas digitales y es más, en la relación con la DIAN cuando se trata de la relación entre el contribuyente y la autoridad tributaria se utilizan firmas electrónicas pero para la emisión de las denominadas facturas electrónicas se requiere siempre de una firma digital avalada por una entidad de certificación. Eso nos lleva a algo muy interesante y es déjeme aquí yo hago una cosa. Eso nos lleva a algo muy interesante y es la seguridad jurídica no solamente es en la emisión la seguridad jurídica también es en la circulación. Cuando el título o valor está circulando se debe garantizar que esté garantizando pues el documento garantice algo que se llama como la unicidad es decir que es un único título o valor el que está circulando en el mercado y para garantizar la unicidad eso se hace a través de en el caso de la factura electrónica acá en Colombia del denominado CUFE. ¿Qué es el CUFE? El CUFE es el código único de la factura electrónica como título o valor y ese CUFE ha funcionado muy bien en los últimos años en Colombia como el instrumento o como la herramienta identificativa única de un documento electrónico en el mercado el documento debería permitir su verificación por sí mismo y además de eso en Colombia lo que se ha establecido es que para que la factura electrónica pueda circular con criterio de unicidad es decir que sea única la que está circulando en el mercado se debe utilizar al denominado radian lo que justifica la implementación del radian de la autoridad tributaria o de las autoridades tributarias lo que justifica el desarrollo del radian es básicamente el uso de lo que podríamos denominar como en este caso como los sistemas de registro eso es lo que garantiza que una factura electrónica sea única porque el sistema de registro podría certificar quién es el tenedor legítimo del título y cuál es la cadena de endosos acá en Colombia muchos dirán pero ese tema del radian para qué el radian es muy importante para darle seguridad jurídica a las operaciones de negociación de las facturas electrónicas porque será el que permite establecer cuándo o bajo qué criterios una factura electrónica ha perdido el atributo de la unicidad tiene que ser única la factura para no defraudar a los diferentes acreedores y para no generar eventualmente complicaciones frente a estos entonces las facturas electrónicas tienen esos dos grandes elementos el tema de la seguridad en la emisión y por supuesto el tema de la seguridad en la circulación seguridad en la emisión que se garantiza a través de un documento electrónico que normalmente debe estar firmado electrónicamente o firmado digitalmente y en el caso de la seguridad jurídica en la emisión que se verifica a través de lo que sería un sistema como el CUFE el código único de la factura electrónica y adicionalmente a través de diversos sistemas de registro acá en Colombia antes de inventarse el RADIAN que es un sistema de registro muy activo las entidades de certificación y la misma de CEBAL que es el depósito central de valores comenzaron a desarrollar modelos de pagar electrónico o de título valor electrónico donde el compromiso de ellas era básicamente lograr la unicidad de los títulos valores en el mercado y efectivamente se puede lograr acá en Colombia lo que ocurre es que para el manejo de títulos valores electrónicos deberíamos tener una única instancia que nos permitiera concentrar las operaciones pero hemos tomado la decisión que en mi concepto no es del todo adecuada de tener diferentes caminos de circulación a través de CEBAL o del depósito central de valores a través de algunas entidades o prestadores de servicios de certificación digital y por supuesto también a través del RADIAN que es el registro de la factura electrónica como título valor que es lo especial de los demás títulos valores frente a la factura electrónica que la factura electrónica tiene su propia institución o su propio desarrollo interno del modelo de cómo se debe realizar la negociación de los títulos valores electrónicos y no depende de un tercero porque en los otros modelos sí se entraría a depender del tercero algo muy interesante es ver cómo la factura electrónica este es un un tema un poco más académico pero los títulos valores electrónicos pues son básicamente de carácter crediticio que pueden ser normalmente pagarés cheques letras de cambio o las mismas facturas las facturas cambiarias de compraventa y la forma también puede haber títulos valores de participación como son las acciones y los bonos y están también los títulos valores que son representativos de mercaderías pero en el caso de los títulos valores de contenido crediticio o que están desarrollando una vamos a trabajar en el fragmento eric se nos fue el audio ahí pero ya os listo el segundo sí listo ya listo sí ahí ya ahí ya me escuchan sí perfecto ehm sí no el anfitrión me 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 silenció seguramente por error el tema es la factura electrónica como título valor tenía eh básicamente eh esos esos componentes no pueden ser títulos valores de contenido crediticio como lo son pagarés cheques letras de cambio los títulos valores de participación que pueden ser acciones o bonos o títulos valores de representativos de mercaderías la factura se encuentra ubicada dentro de los denominados títulos valores de contenido crediticio eh y ya después de la de ver el tema del título valor hay que ver bien el tema de la transferencia del título valor para transferir un título valor es importante hacer referencia a dos situaciones jurídicas eh importantes hoy en día la forma tradicional la forma tradicional la forma común mejor la forma común de realizar la transferencia de títulos valores de contenido crediticio es a través de una figura que se conoce como el endoso el endoso es la forma en la cual se está desarrollando el tema ¿sí? eh la segunda forma en la cual se hace esto es básicamente algo que se 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 conoce como la sesión de derechos hay una cosa que se llama endoso que es básicamente la forma tradicional de transferir títulos valores electrónicos y hay otra que se llama sesión de derechos en el endoso básicamente estamos hablando de algo que debería ser la forma más directa de lograr la transferencia del título valor y para que haya endoso se necesita digámoslo así o normalmente normalmente no es que se necesite pero normalmente quien verifica los endosos es un sistema de registro un sistema de registro que estamos hablando del endoso electrónico normalmente cuando el endoso es en papel no se necesita ningún sistema de registro porque el mismo documento va llevando los endosos pero cuando estamos hablando de endosos de títulos valores electrónicos debe haber alguien un tercero que esté certificando las diferentes inscripciones o las diferentes anotaciones que se hacen en el registro de los endosos y adicionalmente hay algo que puede llegar a ser muy potente que es la sesión de derechos que es la sesión de derechos la sesión de derechos hace referencia a un método de transferencia de títulos valores que se presenta cuando el endoso no es posible o sea si el endoso no es posible en materia de título valor bien sea porque existe algún tipo de restricción o lo que sea se pueden sesionar los derechos económicos ceder los derechos económicos se pueden ceder los derechos económicos vinculados a un título o valor electrónico yo hago ahí un par de notaciones y es que el endoso normalmente es algo muy necesario cuando el título o valor está llamado a tener una alta negociabilidad en el mercado si hay una alta negociabilidad en el mercado lo ideal es tener endosos si no hay tanta negociabilidad en el mercado lo ideal es hablar de una sesión de derechos económicos pero acá en Colombia pasó algo muy interesante y es que cuando se comenzó a regular el tema de la factura como título valor se dieron cuenta de que era necesario crear un sistema de registro de la factura para que se pudieran garantizar los endosos se pudieran registrar los diferentes endosos y que se pudieran registrar las diferentes inscripciones que afectaban al título o valor denominado factura electrónica en su momento se creó algo que se conoció como el REFEL el REFEL era el registro de la factura electrónica como título valor y el REFEL incluso hubo norma por allá del año 2014 que alcanzó a ubicarlo en el Ministerio de Comercio Industria y Turismo o sea el REFEL era una competencia más del Ministerio de Comercio pero cuando cambió el gobierno por allá en el año 2018 se tomó la decisión que la competencia en el manejo del registro la tuviera la DIAN es decir la autoridad tributaria que ya manejaba todo el aspecto fiscal o tributario de las facturas debía entonces orientar su desarrollo a la creación de un registro de la factura electrónica como título valor y así fue que nació para el año 2018 2019 ya se comenzaba a hablar del RADIAN el RADIAN como el registro de la factura electrónica como título valor a cargo de la autoridad tributaria RADIAN o REFEL lo cierto es que los dos registros tenían como finalidad registrar en dosos no sesiones de derecho porque el registro se hace útil cuando se hace uso de la sesión cuando no hay perdón cuando efectivamente se habla de la transferencia de títulos valores y la sesión debería ser un mecanismo absolutamente excepcional ¿qué pasó? que el proyecto de masificación de la factura electrónica como documento tributario fue un proyecto muy exitoso que prácticamente culminó con mucho éxito y mucho bombo por allá en el año 2020 pero el tema eso fue el manejo fiscal el manejo tributario la masificación en la emisión de la factura electrónica desde el punto de vista tributario ¿y qué quedó faltando? quedó faltando todo el componente de lo que era la masificación de la factura como título o valor entonces el gobierno decidió sacar una norma donde dijo oiga mire nos está faltando todo lo que tiene que ver con masificación de la factura como título o valor pero no se preocupen vamos a manejar esa masificación a través de algo que digamos así se va a llamar el radian que es el registro de la factura electrónica como título valor para que se registren allí los endosos y quién es el tenedor legítimo de las facturas a efectos de su negociación pero mientras el radian está entonces acudiremos a las digamos así mecanismos comunes de transferencia de títulos valores y ahí es donde aparece la sesión entonces qué ha pasado con el mercado que llevamos prácticamente el mercado colombiano lleva tres años realizando transferencias de facturas a través de sesiones para decirlo de una manera más clara el mercado se ha acostumbrado a hacer sesiones la sesión desnaturaliza al título valor es decir no es propio de los títulos valores manejar su transferencia a través de sesión porque para hacer la transferencia se requiere sin duda alguna es de 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 un endoso entonces la sesión por eso se discute mucho pero lo cierto es que el mercado se acostumbró se acostumbró a hacer sesiones 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 para realizar la negociación y esa sesión de derechos económicos se convirtió prácticamente en la eh principal herramienta de desarrollo de la factura electrónica como título valor o sea la factura electrónica como título valor creció y creció de manera significativa a través de esto que se conoce como eh la sesión de derechos económicos a lo largo de los últimos dos o tres años la DIAN se dio cuenta de eso la DIAN se dio cuenta de que habían sido poco oportunos en el desarrollo del denominado RADIAN es decir que el RADIAN lo ideal hubiera sido que el registro de la factura electrónica como título o valor a cargo de la autoridad tributaria hubiera coincidido con el proceso de masificación de la factura electrónica desde el punto de vista tributario es decir era lo ideal pero como no coincidió podemos decir que una falta de oportunidad y el mercado se acostumbró a las sesiones entonces lo que ocurrió acá en Colombia fue algo bien interesante y es que en una ley del año pasado que se conoce como la ley de crecimiento económico la DIAN tomó una decisión la DIAN tomó una decisión que es una decisión bastante cuestionable la decisión de la DIAN fue la siguiente la decisión fue fundamentalmente fundamentalmente básicamente básicamente aquí ya un segundo la decisión de la DIAN fue fundamentalmente la siguiente la factura electrónica se va a manejar entonces en la ley de crecimiento económico a través del denominado RADIAN y allí se van a registrar todos los endosos y se tendrán que registrar en el RADIAN todas las sesiones de derechos económicos si se quiere que tengan efectos jurídicos es decir el mercado se había acostumbrado a la sesión y querían eludir el cumplimiento del RADIAN venga para acá señores mercado y los vamos a poner en en orden y todo se va a tener que registrar los eventos de endoso de las facturas electrónicas como título valor y toda la negociación de la factura como título valor se va a tener que registrar acá con esa con esa claridad se llegó a una muy interesante conclusión y es ahora tanto sesiones como endosos van a tener que pasar por la autoridad tributaria y nosotros duramos desde la ley de crecimiento económico pues de allí en adelante nunca supimos cómo se debía hacer o sea cómo va a ser esa negociación pues eso lo acaban de resolver en una circular que publicaron hace un par de días que es la resolución del 8 de abril de 2022 donde se define ya la forma en la cual se puede realizar el endoso tanto perdón se puede registrar los endosos como las sesiones de derechos económicos ante el radial y aquí hay algo bien interesante vamos a ver acá aquí me salgo un momentico de de presentar la pantalla les voy a mostrar a ustedes cómo se ha imaginado la administración tributaria el radian o sea en qué consiste el famoso radian y cómo es explicado desde el punto de vista de la administración tributaria qué es eso del registro de la factura electrónica como un título valor porque efectivamente este es un tema que ha generado muchísima discusión y que ha tenido diferentes momentos de desarrollo entonces aquí lo vamos a escuchar un segundo perdón aquí ya les voy a mostrar que a veces no es tan fácil compartir la pantalla aquí ya que me toque aquí salimos y aquí nos vamos acá el registro de la factura electrónica de venta como título valor es una plataforma informática que hace parte del sistema de factura electrónica y permite mantener un registro actualizado de los eventos relacionados de las facturas electrónicas como título valor facilita la trazabilidad y conocer el estado de estos documentos ingresa a la página de la DIAN www.dian.gov.co en la parte inferior encontrarás el menú temas de interés donde están los accesos a factura electrónica y RADIAN para iniciar selecciona la opción habilitación RADIAN en la siguiente ventana se encuentra el formulario de acceso a la plataforma de habilitación RADIAN selecciona la opción empresa que es para personas jurídicas el sistema te solicita seleccionar la forma de ingreso como representante legal o usuario autorizado selecciona alguna de las opciones registra la información correspondiente y luego haz clic en ingresar seguido te enviaremos al correo electrónico registrado en el root el token para acceder al RADIAN al ingresar encontrarás el tablero de factura electrónica RADIAN en el costado izquierdo ubicas el menú principal para iniciar el proceso selecciona la opción participantes y haz clic en RADIAN allí selecciona la opción sistema de negociación el sistema te pide que confirmes que deseas operar como sistema de negociación al aceptar esto se registra el ingreso de la solicitud primer paso del proceso en la opción estado sistema de negociación en la parte superior observarás los pasos que debes realizar para obtener la aprobación del sistema de negociación en esta opción se encuentran los datos del solicitante y el espacio donde se deben cargar los documentos para aprobación de un sistema de negociación los cuales son validados y aprobados por la DIAN una vez cargas y envías la certificación ISO 27001 y la certificación SARLAFT en formato pdf has completado el segundo paso el tercer paso es la validación de los certificados digitales si alguno no cumple con los requisitos la DIAN lo rechaza te notifica y puedes consultar los comentarios haciendo clic en ver historial una vez se realiza la corrección del certificado debes volver a cargarlo y enviarlo para validación y aprobación por parte de la DIAN cuando todos los certificados son aprobados por la DIAN cada uno obtiene el visto bueno que se aprecia en color verde y se activa el cuarto paso pruebas de aceptación en pruebas de aceptación se encuentra la pantalla set de pruebas sistema de negociación este paso se habilita haciendo clic en set de pruebas el sistema carga la información del modo de operación seleccionado software del sistema de negociación así como la cantidad y total de documentos requeridos para la aprobación del modo de operación en el botón detalles se encuentra la información resumen de cada documento y evento enviado a la DIAN para validación es visible de forma vertical y de acuerdo con su color se evidencia el estado en el que se encuentra cada uno para volver al tablero inicial y consultar los documentos enviados ve al menú del costado izquierdo selecciona documentos y haz clic en enviados en este espacio encuentras todos los documentos electrónicos facturas notas débito y crédito que has enviado a la DIAN puedes consultar la validación y el estado radian de los eventos generados sobre las facturas electrónicas al hacer clic sobre el costado radian de alguna factura electrónica el sistema te direcciona a consultar la información general de la factura electrónica en este espacio puedes realizar la descarga del certificado de existencia de la factura electrónica como título valor de igual forma podrás consultar los detalles de las validaciones y todos los eventos generados sobre las facturas electrónicas para volver a los pasos del proceso de aprobación en el menú principal selecciona participantes seguido de la opción radial y haz clic en sistema de negociación de esta manera regresas al tablero del sistema de negociación en la parte superior se evidencia con el cambio de color cada paso que has realizado correctamente el último paso es pruebas de aceptación cuando has realizado las pruebas de envío de documentos y eventos de manera exitosa quedas habilitado automáticamente en el sistema y la bandera del final de los pasos cambia a color verde en este tablero de sistema de negociación en la parte inferior tienes dos botones de operación el primer botón te direcciona a ver mis clientes asociados donde puedes consultar el listado de las personas y clientes facturadores que están en proceso de habilitación o ya se habilitaron con tu software de sistema de negociación el cual asociaron tus clientes en su cuenta por la opción modo de operación de igual forma en este listado de consulta puedes ver el proceso de habilitación por NIT y saber el estado de aprobación de sus pruebas el segundo botón es configurar modos de operación donde puedes adicionar un nuevo software que deberá surtir el proceso de aprobación y de esta manera podrá ser dispuesto para los clientes interesados en un sistema de negociación en caso de agregar un nuevo software ten en cuenta que debes diligenciar el nombre de la empresa el nombre del software y el sistema generará el PIN y el ID dentro de este mismo espacio puedes consultar en detalle de la información de los softwares que ya habías asociado previamente para mayor orientación haz uso del chatbot en la página web de la entidad o de la nueva app pero si prefieres llámanos al contact center o escríbenos en nuestras redes sociales habilitadas para este PIN hazlo tú mismo porque si yo puedo todos podemos entonces digámoslo así ese es ese es el modelo de lo que ocurre hoy en día con la administración tributaria con la DIAN para ser más específico la DIAN ha sido muy la DIAN ha sido muy muy digamoslo así incisiva en la necesidad de que se le use su sistema ahora el sistema qué características tiene además de digamoslo así de tener en cuenta obviamente los diferentes elementos que deben tener en cuenta los títulos valores y es pues un desarrollo jurídico que es bastante profundo acá en Colombia se aplica la ley 527 de 1999 que es la ley de comercio electrónico en el país está adicionalmente todo el desarrollo de lo que ocurre en el caso del decreto 3960 del año 2010 del decreto ley 019 del año 2012 que son decretos que han venido facultando incluso a las entidades de certificación para manejar documentos electrónicos transferibles el código de comercio la superintendencia financiera es decir los títulos valores electrónicos en Colombia ya no tienen tanta dificultad desde el punto de vista de su ejecución judicial o de su desarrollo jurídico ahí había hace algunos años la discusión de si los títulos valores electrónicos eran posibles o no eran posibles es hoy en día absolutamente claro que un título o valor electrónico sea un pagaré una letra de cambio o lo que sea es completamente posible bajo el régimen jurídico colombiano el gran tema es obviamente que cuando estamos hablando de la factura electrónica como documento tributario como título o valor pues las normas que han desarrollado esto son vienen desde hace muchísimos años tienen 27 años de desarrollo desde el decreto desde la ley 2.23 de 1995 se viene discutiendo cómo se puede desarrollar a nivel regulatorio la factura electrónica y esa factura electrónica ha tenido diferentes momentos de evolución normativa ha tenido diferentes momentos de desarrollo está adicionalmente pues todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la ley 962 normas todas estas que ustedes están viendo en pantalla que ya prácticamente están completamente subrogadas o completamente superadas pero era para que vieran la historia que tiene este tema de la factura electrónica o sea cuando hablamos del desarrollo de las facturas electrónicas no estamos hablando de algo nuevo o de algo que nos estemos inventando hasta ahora es algo que ya lleva muchos años de desarrollo más de 25 años de desarrollo a nivel institucional y a nivel normativo es muy triste y quiero en eso tal vez hacer énfasis que lamentablemente la oportunidad para que los dos proyectos salieran al tiempo el tema tributario y para que saliera el tema al tiempo el tema comercial no se haya dado no se dio salieron prácticamente de manera asincrónica y eso ha hecho que haya mucho ruido y por eso fue que creció muchísimo el desarrollo de la cesión de derechos económicos como modelo de negociación de las facturas electrónicas pero la otra pregunta es ¿por qué es tan importante la negociación electrónica de las facturas electrónicas en el país? pues porque es un mecanismo en el cual se puede inyectar de liquidez inmediata a un pequeño mediano empresario que normalmente no tiene acceso al crédito tradicional y que puede anticipar el pago negociando ese pago anticipado de las facturas con una tasa de descuento eso es lo más importante del modelo del factoring en Colombia que es un modelo de financiamiento alternativo para las empresas entonces normas es lo que ha habido es lo que ha existido hoy en día nosotros tenemos que marcarnos básicamente por la ley de crecimiento económico como les decía nos define que la plataforma de factura electrónica de la DIAN incluirá el registro de las facturas electrónicas consideradas como título o valor y que circulen en el territorio nacional y como les digo con una norma del año 2021 ya la DIAN marcó claramente la definición de que también se deben inscribir allí las sesiones de derecho o sea no solamente los endosos sino también las sesiones de derecho hay un decreto que es muy importante que reglamentó el tema de la factura electrónica desde el punto de vista comercial que es el decreto 1154 de 2020 ese decreto define lo que debe tener en cuenta un actor que va a estar en directa comunicación con el RADIAN que son los denominados sistemas electrónicos de negociación este actor es fundamental a efectos de establecer cómo se van a registrar los diferentes eventos frente al RADIAN cuál va a ser el método de inscripción cómo se puede garantizar esa integración técnica que teniendo en cuenta algunas consideraciones de la arquitectura tecnológica de la DIAN a veces no es tan fácil de lograr está la resolución 042 del año 2020 que fue por la cual se desarrollaron los sistemas de facturación todo el tema relativo a los proveedores tecnológicos que son ese tercero que normalmente actúa en materia de facturación electrónica en lo que tiene que ver con la definición tributaria el registro de la factura electrónica de venta como título valor y se pide el anexo técnico de la factura electrónica de venta quitándose otras disposiciones en materia de sistemas de facturación y aquí hay algo muy importante que resume un poco lo que veíamos hace un momento que es el RADIAN RADIAN es la plataforma que permite el registro de la consulta y la trazabilidad de las facturas como título valor es el que nos va a permitir garantizar la homicidad del título valor factura el que nos va a permitir además de eso definir quién es el tenedor legítimo de la factura y cómo se ha desarrollado la negociación a través de algo que se conoce como los eventos y este es un tema muy interesante que es un cambio a nivel nominal importante qué son los eventos los eventos son todos los diferentes las diferentes circunstancias que hacen o que o que están vinculadas al registro de la factura como un título valor quién administra el RADIAN lo administra la unidad administrativa especial que es la dirección de impuestos y avenas nacionales DIAN y quién lo compone la factura electrónica de venta como título valor y los eventos que se asocian a ella los usuarios del RADIAN y las funcionalidades para la habilitación generación transmisión validación la entrega y el registro de los diferentes eventos el registro de los eventos que como les digo son todas las inscripciones que se pueden hacer ante el RADIAN cuál es el objeto registrar las inscripciones que se asocian a la factura y cuáles son esas inscripciones ya los vamos a ver qué son los sistemas electrónicos de negociación los sistemas electrónicos de negociación son plataformas electrónicas que son administradas por personas jurídicas que mediante la provisión de una infraestructura tecnológica y mediante sistemas y procedimientos electrónicos realizan actividades de intermediación entre los tenedores legítimos de títulos valores en este caso de facturas y los potenciales compradores de la factura electrónica de venta como título valor y cuál es su función frente al RADIAN cuál es la función de los sistemas de negociación electrónica pues el funcionamiento principal de los sistemas de negociación está en que pueden registrar eventos directamente siempre que se cuente con la infraestructura los servicios los sistemas los procedimientos que se ajusten a las condiciones a los términos y mecanismos técnicos señalados por la DIAN entonces frente a los sistemas de negociación los sistemas de negociación tienen unos requisitos generales que es primero que esté constituida como persona jurídica en segundo lugar que esté certificado dentro de las normas de la política de gestión de seguridad de la información que es la ISO 27001 la ISO 27001 pues define muy bien cómo deben protegerse y asegurarse los diferentes activos los diferentes activos de información al interior de una organización está además de eso la necesidad de establecer el Sagrilab que el Sagrilab es básicamente un sistema de administración del riesgo de lavado de activos no es lo mismo que el Sarlab porque el Sagrilab realmente es mucho más completo a nivel de gobierno corporativo y además de eso el Sagrilab depende directamente de la superintendencia de sociedad la superintendencia de sociedades es quien vigila la actividad de la negociación electrónica de las facturas desde la ley 1231 del año 2008 esa ley 1231 que es una ley ya un poquito antigua es la ley del denominado factoring entonces es la superintendencia de sociedades la que se encarga de analizar el tema y el sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el caso del factoring es directamente supervisado por la superintendencia de sociedades no por la financiera deben tener políticas de administración de órganos administrativos políticas y prevención en el manejo de intereses todo lo que tiene que ver con los mecanismos de control de riesgos los mecanismos vinculados al pago los manuales de usuario de la operación las políticas de protección en materia de avias data o de protección de datos personales la verificación del valor negociado de las facturas los planes de continuidad que permitan que el negocio siga funcionando los sistemas de trazabilidad de actividad de intermediación y las políticas de transparencia y eso es algo muy importante aquí hay algo destacado la resolución 042 del año 2020 estableció unos requisitos específicos eso se puede verificar directamente en esa resolución 042 del año 2020 y la DIAN ha previsto que efectivamente el RADIAN el registro el denominado RADIAN sirva como ese importante escenario de validación de todo el ciclo documental de la factura electrónica como un título o valor entonces ellos parten de un diagrama como el que ustedes están bien donde efectivamente hay diferentes tipos de eventos está la emisión de la factura posteriormente vendría las notas débito las notas crédito después vendría el acuse de recibo del respectivo de la mercadería después podría vender el acuse de recibo de la factura después vendría el acuse de recibo de la mercadería después vendría la aceptación tácita en caso de TCD o el rechazo ese tipo de eventos son los que deben estar registrados dentro del Radean para garantizar la seguridad jurídica en la circulación del título valor y aquí están los eventos que son las inscripciones que se deben realizar ante el Radean las inscripciones que se deben realizar ante el Radean son básicamente a nivel de los documentos de la factura electrónica de venta deben tener en cuenta que la factura que hay una factura que esta se puede validar y que esta puede tener como consecuencias una nota débito o una nota crédito y los requisitos de la factura electrónica como título valor es que haya un acuse de recibo de la factura el recibo de la mercadería o el servicio la aceptación expresa o la aceptación tácita el reclamo y ya los eventos que se inscriben en el Radean es la inscripción de la factura como título el endoso el endoso los avales el mandato que se puede producir allí las limitaciones que haya sobre la factura el pago e incluso informes para el pago entonces hola Eric aquí Michael Carvajal tiene una pregunta para hacernos le voy a dar el paso para que él active su micrófono y nos la pueda hacer listo claro hola Eric buenas tardes y buenas tardes a todos es una consulta puntual sobre la sobre la firma de la normatividad que por fin salió antier con fecha de agosto del 8 de abril perdón del 8 de abril obligatorio para el 8 de julio que todos estábamos esperando creo muy ansiosamente pero dentro dentro del dentro del adjunto yo no encontré nada de la de la solicitud de la 27001 no sé si de pronto fue que yo me la salté o simplemente eso viene adjunto a la facturación electrónica no el tema de la 27001 es algo que viene directamente desde la el decreto 1154 del año 2020 es decir no es algo que venga de esta de esta resolución esta resolución lo que hace es precisar el cómo se deben realizar los registros de la factura electrónica como título o valor pero no es no no hace no basta ese hasta ese análisis ok vale o sea me puedo dirigir a la 1154 en donde voy a encontrar que todavía está la obligatoriedad para uno poder cursar esos eventos ante la DIAN estar certificado con la ISO 27001 más la no sé qué y los demás que están solicitando verdad que puede hacer uno en estricto sentido y aquí lo digo yo Michael uno puede tener la infraestructura propia es decir que uno diga yo soy un berraco y voy a constituir o desarrollar mi propia infraestructura y me voy a dar de alta ante la DIAN o puede utilizar los servicios de dos eso lo permite hoy en día las resoluciones de la DIAN o los sistemas electrónicos de negociación a los que estamos haciendo alusión acá o de los proveedores tecnológicos los denominados PT's hoy en día PT's homologados ante la DIAN debe haber más de 90 y hoy en día sistemas electrónicos de negociación hay aproximadamente 15 entonces uno podría utilizar uno cualquiera de esos en lugar de tener que montar toda la infraestructura para poderse dar de alta ya pues yo puedo utilizar a esos culanos que ya cumplieron con la ISO 27001 y pues pagarles un peaje la competencia por ese peaje va a ser interesante en estos próximos meses porque pues algunos dirán que van a cobrar pero hay gente que cobra realmente es un fee no cobra ni siquiera porcentaje nada eso sino cobran fee y puede llegar a ser más barato porque montar una infraestructura tecnológica que sea homologada entre la DIAN y que cuente con ISO 27001 montar el SANGLA montar todo esto puede llegar a ser bastante demandante eso depende directamente de las capacidades o las competencias tecnológicas que se tengan al interior de la organización vale pues te cuento un poco nosotros somos representantes de Banco Itaú estamos trabajando muy de la mano con Finactiva en todo el proceso digamos de trabajar muy a la par muy en conjunto sino que nuestra área de seguridad nos pidió que por favor validáramos porque no encontramos dentro del anexo técnico nada de la 27001 entonces nos causó curiosidad y ellos consultaron ¿sería que la abolieron? ¿sería que la quitaron? yo les dije no eso debe venir con antelación dentro de alguna resolución o dentro de algún documento en donde encontremos que efectivamente es un requisito de seguridad porque sobre todo para temas de seguridad donde deben venir certificados todas las entidades que son como tú lo dices operadores tecnológicos o bien sea operadores de facturación que están buscando la oportunidad de negociación con el mercado pero sí queríamos tener la salvedad de que tienen que estar vinculados ante la 27001 por temas de seguridad sobre todo no para ponernos a desarrollarla porque eso es un proceso 18 a 36 meses según la agilidad y pues no no valdría la pena pero sí lo quería tener un poco más claro y muchas gracias por tu apreciación no con muchísimo gusto esa es la forma en la que se puede concluir el tema de la del requisito de la ISO 27001 todavía está todavía está vigente ese ese digamos ese requisito ahora desde el punto de vista del desarrollo de del radian uno debería tener en cuenta que este fíjense ustedes que ha previsto cosas como las que voy a mostrarles acá en pantalla y es que efectivamente el registro permita la inscripción de la factura electrónica como título o valor por supuesto donde van a participar sistemas de negociación factores compradores incluso lo puede ser en caso de que sea necesaria la ejecución judicial del respectivo título o valor o de la factura electrónica como título o valor y eso es algo que se encuentra contemplado desde el punto de vista jurídico entonces en Colombia efectivamente el radian va a volverse el gran concentrador de la negociación de la factura electrónica y ya no va a ser posible que se eluda el paso por el radian a través de la sesión de derechos la sesión de derechos creo yo que tiene los días contados porque la gente va a preferir obviamente realizar es el registro vía endoso ya que lo están obligando a hacer la inscripción directamente en el radian pues seguramente va a preferir hacerlo vía endoso y eso es algo que hay que considerar muy bien desde el punto de vista de la operación y es que perdón que pena aquí William nos hace dos preguntas que están muy relacionadas al tema de endoso entonces me parece pertinente hacértelas acá la primera es para el cobro judicial demanda ejecutiva del título valor factura electrónica es necesario el registro en el radian o solo es para los endosos para el cobro judicial del título valor factura electrónica es necesario el registro en el radian o solo es para los endosos no lo que pasa es que normalmente lo que se tendrá que hacer cuando se inicie la acción judicial es darle acceso eso estamos hablando del futuro no de lo que pasa en la actualidad en la actualidad hoy y hasta el 8 de julio hasta julio que es cuando se hace exigible la norma ya que salió firmada el pasado 8 de abril hasta julio será de la siguiente manera y es que no es necesario que yo presente ni siquiera el endoso ante el radian porque pues el radian va a ser digamoslo así completamente obligatorio solamente a partir de ese momento pero a partir de ese momento lo que yo tendré que darle acceso a la autoridad judicial es al registro electrónico de la operación dentro del radian para que él pueda advertir cómo se realizaba una cadena de endosos quién era el último tenedor legítimo y deberá el radian tener una funcionalidad por eso ahí había una cosa que era juez que era todo lo que tiene que ver con con certificar quién es el último tenedor legítimo del título a efectos de realizar el proceso de cobro de la respectiva factura electrónica algo interesante ¿pueden dosar un título valor electrónico sin un sistema de negociación? la respuesta es sí ¿y por qué sí se puede hacer? porque la radian en sus diferentes resoluciones le ha dado competencias no solamente a los sistemas electrónicos de negociación sino también a los PT a los proveedores tecnológicos de la factura electrónica como título de valor entonces yo podría utilizar para acceder al radian a efectos de realizar el endoso de un título de valor podría utilizar un PT o podría utilizar mi infraestructura directa si la tuviera ¿sí? pero en principio podría utilizar a un PT a un sistema electrónico de negociación o eventualmente podría tener mi propia infraestructura para hacer ¿bien? y aquí viene si en una operación de confirming tengo mucho más controlado el pago de la factura que aporta realmente el paso del radian yo creo que el radian no está hecho para el confirming es decir el radian es un proceso o es un digamos así es un desarrollo donde es mucho más útil para el factoring no tanto para el confirming el confirming como lo advierte que nos está preguntando allí pues quien tiene el control del proceso por completo es el respectivo pagador y pues en ese caso pues no no estaríamos en presencia de algo que sea tan digamos así tan útil ¿no? desde el punto de vista operacional algo importante ya para finalizar es entender cómo la factura electrónica en Colombia efectivamente seguirá siendo un mecanismo muy importante desde el punto de vista del desarrollo digamos así operacional de este tipo de sistemas o de de fondeo especial que tiene la sociedad a través de el financiamiento alternativo o sea la inyección de liquidez que provoca el factoring que provoca la negociación electrónica de las facturas es algo realmente muy importante no podríamos desestimar la importancia superlativa que tiene el desarrollo de este de este tipo de mecanismo entonces señalarles para finalizar acá y simplemente con el ánimo de que lo tengamos en cuenta que cuando estamos hablando de el factoring y de estos mecanismos estamos hablando de una verdadera revolución donde efectivamente uno dice la mayoría de las operaciones que han propuesto un modelo disruptivo como es el crédito digital que ha permitido inyectar mucho mucho crédito en operaciones comerciales y que se ha convertido en un gran revulsivo de la inclusión financiera pues por ejemplo en los últimos dos años en Colombia se han colocado más de 8 millones de créditos digitales en el país que es una verdadera revolución a nivel de inclusión hoy yo veía un informe de Experian en la mañana donde me contaban por ejemplo cosas como la siguiente si es que hoy en día Pintec es el segundo gran mecanismo de acceso al crédito de las personas en Colombia después de la banca tradicional y que por ejemplo en el mes de diciembre de 2021 fue el primero superando a la banca por primera vez en la historia eso es realmente increíble el crowdfunding que lamentablemente en el país no se encuentra muy desarrollado y necesitamos mucho más crowdfunding o financiamiento colaborativo y por supuesto la triada de ese financiamiento alternativo la logramos con el factor electrónico y ese factor electrónico necesita de mecanismos mucho más digamoslo así mucho más fáciles de implementar y esto es algo que claro cuando uno piensa en el radiam y piensa en la forma en la que se explica y la forma en la que se viene un poco sensibilizando inmediatamente queda la sensación de complejidad es decir queda la sensación de que eso es muy difícil y si en efecto pareciera al comienzo difícil como al comienzo fue difícil el desarrollo de la pila como al comienzo fue difícil la implementación del RUN como en general ha sido difícil la incorporación de diferentes tecnologías o de la masificación de diferentes tecnologías en la sociedad yo creo que el radiam va a tener un periodo de estabilización importante es decir aquí el solo sistema tributario para lograr estabilizarlo nos demoramos casi más de dos años yo creo que con las lecciones aprendidas dos años no podemos esperar que sea lo que demore en la estabilización del radiam o sea yo creo que puede ser un tiempo mucho más corto porque de algo debe haber servido todo lo que se tuvo que trabajar en el tema tributario pero lo cierto es que el radiam es un sistema que por supuesto va a estar en una permanente evolución y que va a requerir pues de de un alinderamiento y de una retroalimentación continua Diana Talero dice buenas tardes como proteger a un acreedor garantizado que ha recibido en garantía las facturas futuras del deudor cómo proteger a un acreedor garantizado que ha recibido en garantía las facturas futuras del deudor no sé si no entiendo bien la no sé si le podemos abrir el micrófono a Diana para que nos cuente bien cuál es su si Diana voy a solicitarte activar el audio para que nos cuentes bien ese esa esa pregunta que tienes hola Erick buenas tardes voy a activar también mi cámara la la pregunta tiene que ver con con una funcionalidad que tenía el refel que tú mencionabas anteriormente que había digamos desarrollado todo el tema de facturación electrónica con un registro adscrito al ministerio de comercio y en ese en esa regulación que quedó digamos derogada con los cambios que se hicieron posteriormente se planteaban protecciones a los acreedores garantizados que habían recibido facturas futuras como garantía y luego en el registro se habilitaba su circulación porque de alguna manera compite el derecho de un nuevo propietario con el derecho que tendría un acreedor garantizado que tiene como cobertura de una obligación esas facturas futuras o esos títulos de crédito por ejemplo cuando hacen garantía un derecho económico o el inventario mismo que posteriormente como bien atribuible se convierte en una factura en el sistema anterior había una una protección interesante que planteaba que hubiera una interoperabilidad entre el registro de garantías mobiliarias y el local pero esa interoperabilidad para que quien compra la factura sepa no existe en este sistema si no no existe no existe no la doctora Diana talero pues ahí efectivamente que es lo que ocurre con el radian el radian siempre ha sido definido como un esquema eminentemente o sea cuando a ellos se les ha preguntado por qué razón no han incluido funcionalidades que van más allá del registro técnico la respuesta que ellos han dado es por qué eso se lo queremos dejar al mercado y casi que le entregan eso como una posibilidad de integración supongo yo a los sistemas electrónicos de negociación pero si ustedes se dan cuenta tampoco es claro de eso a nivel de interoperabilidad porque no son solamente los sistemas electrónicos de negociación los que van a participar dentro del modelo sino también van a ser los PP entonces sí ese es un ese es un tema donde la norma lamentablemente quedó coja y puede llegar a generar muchísimos problemas en mi concepto porque digamos así que la filosofía si uno puede hablar de filosofía en este caso de Radiant la filosofía en este caso ha sido básicamente que la factura electrónica o que el registro de la factura electrónica sea únicamente un registro técnico que permita definir quién es la unicidad del título y que permita establecer quién es el tenedor legítimo y que se puedan registrar los endosos nada más pero quedan muchas cosas que están que no están cubiertas la arquitectura funcional de lo que se encontraba construido en los prepliegos y en lo que nosotros conocimos como el denominado refel del decreto 1349 de hace muchos años del gobierno santos era mucho más cercana a las funciones comerciales digamos así a lo que uno esperaba desde el punto de vista comercial aquí digamos así en la DIAN ellos han sido muy reacios a integrar adecuadamente todos esos digamos así valores fundamentales de lo que se esperaba de un registro ellos incluso lo que sustentan es nosotros no queremos crear mercado nosotros no queremos nada de lo que quería hacer el refel porque el refel si quería si tenía esa pretensión de vamos a organizar un mercado vamos a hacer un montón de cosas aquí ellos están diciendo no no nos interesa eso queremos manejarlo únicamente desde el punto de vista técnico para garantizar la trazabilidad de las facturas como título valor pero si creo yo que ese es un problema que tiene en la actualidad no gracias a usted doctora Diana que alegría verla ya en Bogotá me imagino yo porque ya está con sacudito bueno pues sí ese digamos así ese era un poco el propósito hay algo que hay que hacer y que yo creo que es muy importante que entre todos hagamos y es terminar de leer la resolución que publicaron hace dos días yo ya voy como ya he leído un buen tramo pero pues hay que terminarla de leer incluso la idea es hacer una presentación de la resolución del 8 de abril que fue fecha 8 de abril pero fue publicada hace un par de días hacer una presentación de esa resolución a efectos de que la DIAN pueda contar cuáles han sido los principales avances las principales modificaciones respecto de los borradores que se conocieron en su momento recuerden ustedes que hubo múltiples versiones y muchos comentarios vinculados a la propuesta de resolución que en su momento fue presentada por parte de la DIAN entonces pues ese es un tema que creo yo que si hubiéramos tenido este vulcan tal vez la otra semana o en un par de semanas hubiéramos podido tener más tela de donde cortar sobre lo bonito lo bueno y lo feo de la resolución del 8 de abril pero bueno eso significa que seguramente podremos generar un nuevo espacio a efectos de generar estas inquietudes y comentarios la DIAN está muy abierta ellos siempre han sido muy abiertos el equipo actual es un equipo muy abierto a escuchar las diferentes reflexiones retroalimentaciones que se den desde el mercado o sea yo por lo menos así lo he sentido ellos siempre han sido muy abiertos a la discusión incluso han propuesto y efectivamente creo que así se va a hacer que para aquellos actores que no estén completamente preparados en este momento se haga un piloto controlado desde el RADIAN que comenzaría en breve y que permita que se homogeneice en algunas condiciones porque entiende la DIAN que hay una gran heterogeneidad o sea para para poder montarse en el RADIAN hace algunos meses en el segundo semestre del año anterior se hizo un piloto controlado con más de 12 12 14 operadores sistemas de negociación en fin e incluso de la gente que participó en ese piloto hay gente que está quedada hay gente que está rezagada y que no ha logrado la completa integración lo que ellos saben la DIAN es que para que esto tenga éxito pues tiene que estar la mayoría de la gente integrada y saben que no tienen tanto tiempo para lograr esa integración aquí viene Andrés Mejía soy huevo en estos temas quisiera decir si ya se puede recibir pagos por criptomonedas gracias por el bootcamp está buenísimo doctora Diana si se pueden recibir no mentiras no se pueden recibir merch voy a decir lo siguiente tal de lo que lo que está mal empleado o lo que está mal empleado no usted lo está empleando como pues de manera muy directa las criptomonedas en Colombia no son en estricto sentido un instrumento financiero de pago las criptomonedas son reconocidas en Colombia como un activo digital entonces la función económica cuando se hace el intercambio de una criptomoneda por un bien será una función económica como la permuta o como el trueque o como algo de esa naturaleza pero no se puede ver como un pago es decir acá en Colombia no se considera como un instrumento financiero de pago eso no significa eso que acabo de decir no significa uno que las criptomonedas sean ilegales que su comercialización se considere ilegal porque yo puedo preguntar lo que quiera con quien quiera es decir si yo quiero decir recibo vendo arepas y recibo satoshis o bitcoins pues lo puedo hacer si eso no tiene problema pero que acá en Colombia sea considerado un instrumento financiero de pago pues así hay legislaciones que se lo hacen por ejemplo Japón Alemania los estados de la Unión Americana consideran a las criptomonedas como instrumentos financieros de pago y por esa razón permiten que se pueda tener ese tratamiento y uno dirá uy pero lo que usted está diciendo es como una sutileza no eso tiene unas grandes implicaciones sobre todo desde el punto de vista uno del acceso a la infraestructura financiera dos de lo que tiene que ver con el reconocimiento tributario o sea es muy distinto el tratamiento tributario de un instrumento financiero de pago al de un activo digital en Colombia se trata a las criptomonedas como un activo digital y por esa razón ya hay por ejemplo una distinción tributaria que puede ser importante entonces para contestarle ya se puede recibir pagos en criptomonedas yo puedo recibir en criptomonedas hacer intercambio de cualquier tipo de bienes y servicios en Colombia eso es claro la House lo hizo la House recientemente vendió una propiedad un inmueble y lo vendió en Bitcoin entonces recibió Bitcoin y la gente pagó en Bitcoin eso es perfectamente posible sé que hay algunos oficinas incluso de consultoría muy importantes en el mundo con oficinas en la ciudad de Bogotá y en Medellín que están recibiendo cripto como como entre comillas medio de pago y es perfectamente posible pero pues ahí hay una gran discusión sobre si son instrumentos financieros de pago la mayoría de las regulaciones a nivel internacional están están ya orientadas hacia ese camino pero como dirían los memes y a mí me parece buenísimo los memes porque reflejan mucho la cultura popular hay un meme que dice yo creo que tú no estás preparado para esta discusión yo creo que nosotros todavía no estamos preparados para esta discusión estamos preparados todavía para la discusión de si son o no instrumentos financieros de pago a veces es una discusión que y lo digo yo porque pues he hablado recientemente con algunas personas en el Banco de la República y sé que por conocimiento de causa que todavía hay pues todavía ellos están investigando alrededor del tema y es bueno que se informen antes de pronunciarse a nivel regulatorio o cualquier cosa entonces todavía estamos en ese camino bueno muchísimas gracias a ustedes muy amables nuevamente a Finactiva María José y a todos los que nos escucharon acá por haber estado en este bootcamp para mí un placer haber estado acá y como les digo pues este es un tema que va a estar en una permanente reflexión teniendo en cuenta que en Radian hasta ahora estamos viendo las primeras de cambio seguramente serán muchos los comentarios y las discusiones que tengamos alrededor de tan interesante tema muchas gracias Erick muchas gracias a ti y a todos los participantes que estuvieron aquí conectados con nosotros yo quería hacer solamente como dos anotaciones finales y es que recuerden que mañana tenemos nuestra última sesión del bootcamp para que ahondemos mucho más sobre todo los temas de facturación electrónica Radian de la mano de la firma de KPMG y si ustedes quieren revivir los momentos que hemos tenido tanto en nuestra sesión uno en la sesión dos o en esta tercera sesión que acabamos de tener mañana les van a llegar las memorias y al finalizar esta semana aproximadamente el viernes les va a llegar todas las presentaciones las memorias las grabaciones los insights y los momentos más importantes les van a llegar de todos los bootcamps entonces no se preocupen van a tener todo este material para que lo puedan replicar en sus equipos enviárselo a las personas que crean que les va a generar mucho valor mañana nos vemos a las 4 de la tarde para terminar nuestro bootcamp con la sesión que les digo igual sobre facturación electrónica Radian y otros temas de la mano de KPMG Eric mil gracias que espacio tan espectacular yo creo que es demasiada información muy valiosa que todos ustedes van a tener disponibles también para que revisen revivan puedan mirar todos estos temas de leyes decretos y demás que nos acaba de contar Eric y les vamos a enviar las memorias Eric no sé si quieres cerrar con algo alguna recomendación que les quieras dar a nuestros empresarios que se conectaron ya para que nos despidamos no nada agradecerles muchísimo el espacio y recordarles que pues todo lo que vaya en provecho del financiamiento alternativo de nuestra sociedad genera inclusión financiera entonces hay que apoyarlo fundamentalmente así es mil gracias Eric por este espacio estamos muy conectados todo lo que necesiten nos pueden escribir a través de nuestros canales digitales si tienen alguna duda les podemos reenviar material conectarlos con algún experto lo que necesiten para eso estamos ahí en fin activa para apoyarlos entonces nada yo les doy las gracias Eric mil gracias nos vemos mañana en nuestra última sesión y nada que estén muy bien feliz tarde chao y y y y y y y y